Vamos a escuchar este tema y que se vaya preparando el club de baile más grandito de ustedes este tema para ellos, solo para el Perico, solo para el Pericolombia, la gente de Ocuitulco, Morelos. ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Se llama! La comer, la comer. Vamos a dedicar este tema muy esencial para los estrofes de Misechuki. Vamos a dedicar este tema para Efraín López, el famoso Efraín para Yael Gamacho y todos los sabajitos. ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Se llama! ¡Suena la guitarra! ¡Vaya! ¡Sabor! La cumbia de los boys. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Y dices! ¡Seluz al cocho, al caracol, San Juan de Huesitán! ¡Va la organización Sangreva, la nueva sangre, organización PML, San Benito Chimalhuacán! ¡Vaya! ¡Sabroso! ¡Lacur! ¡Lacur! ¡Vaísa bailando Ashley! ¡Vámonos! ¡Ya llegó a Acapulco! ¡Échale el sabor! ¡Y dices! ¡Amores! La F-22 ¡Hacia California! Desde la zona de los volcanes Son los esenciales a la que me definir Memo Mix Allende Pito La famosa chinita La hermosa Vicky Para Memo Mix Allende Pito ¡Alla! Vamos a bailar sabroso Próximo 19 de marzo 2023 César Juárez el inalcanzable fantasma Mi compadre Además rumba caliente Barrandillero Sonido Calipú Todo confirmado El Catzingo Invita el Piter El Cazador El Pascota El Mesías El Teca Y el Rabor ¡Vámonos! ¡Échale sabor! Efraín López ¡Allá! Solo para la organización Alien Ya llegó el Botas y el Fausto Allí en el pueblito La Cúper La Cúper Ahí va para Esmeralda Desde Trapa de Comofor Guerrero La hermosa China César Hernández ¡Allá! Sabroso Sapo Pinche Tendritas Porque de mi casa me salí sin permiso Pedro Perala Conmigo tengo compromiso Organización Chile La gente de Sarniki El Dumbo Echeme Hoy y siempre ¡Échale sabor! Ahí va para que baile Ashley ¡Vámonos! ¡Ajá! ¿Y dices? Mix Pedro Perala La Cúper Vamos a ver a esos mundos Ahí se abre el predio de Martín Carrera Javier Níñez Maravilla Organización Trilocos San Antonio de Paula ¡Vámonos! 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 ¡Échale sabor! ¡Vámonos! Para Natalí de parte del campo 100% amor Ahí están las reinas aztecas El famoso Simón Luis La Cúper La Cúper La Cúper ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se llama Vendos Boys Dice que por lo que viene hecho Jamás será deshecho Organización Morros de Locos El Castillo Ramón El Pite Juan El Agus El Ori El Pancho Toda la vida Pedro Pérez Torres Mix Pedro Pérez La Cúper La Cúper La Cúper Sabor Y Dice Sonido Magia de Horacio Zavala Hoy nos acompaña Sonido Magia Horacio Zavala Hoy y siempre Vinci Metro Pérez La Cúper Ajá Y Dice Sabroso Aquí iniciamos La Cúper La Cúper En México y Estados Unidos El líder de los sonidos El famoso Braya MDS Potencia Ahí va para el famoso Braya El México y Estados Unidos Allá 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 Ready el Diablo La Roca Loca A San Yerzi, para Sergio Martínez A Isa Jesús García Chucho, no corres, chucho, no corres ¡Vaya! Alex Esquivel La gente de Pila Hidalgo Niño Maravilla Javier Maravilla ¡Vámonos! ¡Vaya! Y dice, ¿sabéis? Se siente a Meca Meca presente Lo primo salsero ¡Vamos! Y dice Cumbia, me dos boys A Isa el fin amigo, sin tapaluca Y se la te trago una manda porque no la pude hacer Pero te trago mi manda para que la des a conocer A Isa el Pipo, el Peter, el Oscar Para la niña que nunca falta A Isa Icer Organización Fantas Maniáticos Fantas Maniáticos Bailas ¡Vámonos! La gente de Chamisal de Catepey Víctor García Mara Yael Efren Perracos y la conga Familia Tosquí El Caldoso De Cineadápolis ¡La Cumbra! ¡La Cumbra! ¡Sabroso! ¡Échale sabor! Y dice Resulta somos todos La gente de Indiana En Barris Su pequeño yaere ¡Aplausos! Mix Pedro Perea La Cumbra ¡Sabroso! ¡Se va la cumbia! Saludos para la banda de Cuiturco Llega la gente de Morelos Xemama El Borras El Hueso Daniel El Pericolombia Para el pariente Mix ¿Pariente qué? Mix Así Para Nelly Elena ¡Échale sabor! ¡La Cumbra! ¡La Cumbra! Ahí va para el Medioquino Y su hermana La gente de Matamoros Para Moisés Bueno pues este tema Que nos hizo sabroso Para bailar Para ¿Cómo la vamos a trabajar Una grabación Para los films de baile? Tenemos salud para María Portillo Tenemos saludos para Consejados de Madres Allí en San Miguel Canoa Saludos para Beto Para Tigre Saludos para Pachito Para César Y La Conga Vamos a dedicar A ese tema Para los films de baile Para que baile Asli Vamos a bailar sabroso Un clásico Y dice Vamos a dedicar A ese tema Para los films de baile Esencialmente para María Portillo Salud para el pegue De la zona sur Este tema nos dice Tatal y papá Mix Enropeo La Sabor Y dice Ya está bailando Asli Y dice Ajá Allí en el barco Aliclás ¿Qué cosa? Se puse a cantar así ¿Cómo? Recordándole a mi patria Y cantándole a mi país ¿Cómo cantabas? Recordándole a mi patria Y cantándole a mi patria Se llama Tatal y papá Tatal y papá Mi cuba Dice 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 Tatal y papá En eso Dice Oh no Mi cuba Dice Oh no Mi cuba Dice Ahí sale la cara De Chipitepe Lady Ramírez Dice Mi cuba Mi cuba Mi cuba Mi cuba Y a él Efra Toda la banda de mi comuna Vámonos Que cubanilice En chases Y berenice Pueblita la bella Viene el sabor Sabroso Y dice Somos ojos De los locos Matamos Enterramos Y en Zaguán Estamos Organización Patios Maníacos Patios Maníacos Ve y que Allá Toda la banda De San Juanito Metropolitano La Compa Vaya con el piano Ahí está bailando Sensación Barranco La Compa La Compa Oye Esa canción Para Adriana Geo Los seguidores Atracción Orquesta Ah sí es cierto Señora es la canción Que me decía ¿Verdad? Que no que des El Polo Norte Ahí está Talibaba Ahí está Talibaba Ahí está Ahí está El Sol Sojeo Su hijo Queito Vení a ti Pedro Pedro Para Pedro Hernández Que el amo con todo mi corazón De ver el loco Y dice Allá Ese piano para que baile La Compa La Compa Sabroso Oye Los seguidores Ya tenemos a Nachito Medina Luces blancas, luces de colores Pedro Perala Conga Por siempre los mejores Angelitos sin rumbo Ignacio Medina Mi El Pedro Perala El Chupacabras El Perro Ya está bailando Ashley Ahí está Talibaba 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 Ahí se me ayudan Gris y Jackson Familia Jackson ¡Echale sabor! ¡Saludos para el bola en las de Chicago, Illinois! ¡Sigo con quiero! ¡Hoy en las cámaras de Andilla, te lo ve digo Andillas TV! Todo el club de la hermandad, Andillas TV. Ahí se roba el M66, allá, sabroso, mi compadre Benito desde Santa Rosa, California, compadre, saludos esenciales a mi compadre Benito, Santa Rosa, California, ni de día ni de noche, venimos a apoyar a Pedro Perala con el mejor de la noche, compadre del sabor, Beto Mix, y su y spodio Angelito, hoy y siempre, en Cumbera. Se va, se pasa, Leonardito Mendoza, Vivianita, Vivianita García desde Tecama, vámonos. Ay, cubalí, que cubalí, que cubalí, que cubalí, licen Tatalí, mamá, mi cubaí Se va Bueno pues este tema que nos dijo Tatalí, mamá Se llama Cumbia Sampuessana La mamá de todas las cumbias Suena la guacharaca Arroz En mi San Pedro Pérez La Cumbia Todo mundo a la pizza vamos a bailar este clásico La Cumbia Sampuessana para el sonido humano hasta Nueva York La Cumbia Para la organización que inerce el chepe El nuevo La famosa jazz La Cumbia Y dice Oye como rasca la guacharaca La Cumbia Sabor Mi San Pedro Pérez La Cumbia Y dice Javier Niño de Maravilla El padrino moreno Son de llambó Ay, sal sonido guaniana El moreno Su hijo La conga Sonido guaniana Y zapalapa Oye como rasca la guacharaca Suena el acordeón 5 por 4 Pedro Pérez La conga Siempre podrá ser la miente Compadres del sabor Beto Mix Sonido chile Oye la guacharaca Sonó para el noxer y su esposa Sonó para el noxer y su esposa Solo buena música Allá Cumbia San Puesana Sonido urano Allá El concho El caracol San Juanito de Hueso y Blas Santiago de San Isidro La conga Échale el sabor Allá El medio y Estados Unidos Valerina de los Unidos El famoso Brian Ahí va para el Brian Mix Ecopel La conga Sabroso Ahí está bailando Ashley La conga Vaya los amores Todos los judas de los 25 De eso Su linda jazz La pequeña Laura La gente del pequeño peñoncito A más Se lo pone el doce El jazz Producción es Notencia Latina Barrio de Tacabachalco O Buitruco Moreno Esta noche es su producción Mix Pedro Perea La conga Sabor Esta cumbia para Alex Esquivel Lombis California Super Chupacabras Y su concierto con Gero Angelito Sin Lumpo Jamie Hernández Mira como se rasca el jugo Y dice Para Jenny y Laura Ahí está para los representantes de la mansión Para Jenny y Laura A ver si cuando vaya continuando nos cobran Vámonos Amores Ahí están mis salgados los tierras Javier Niño Zanabilla Carlitos Limos en silencio Sabor Mira como se rasca el jugo Alejandro Luis Amecameca Dani Zaya Max Mix Alex Esquivel Y el mediante nos vemos en California Desde enero Y dice Para Nelly Nelly y Nena Desde Anacay para Fabián Martínez Fabián Ramírez Y la conga Esa cumbia se basa en ciudad Juárez Martín Balacios Sabroso Mira como se rasca la niña Y dice Allá Échale sabor Serú para la charra Echarro Y Valerio Llega la que pela colonia de leyes de reforma Iztapalapa Sonidos de Alemania DJ Taz Allá Vaya con sabor Ignacio Medina En México y en el extranjero Siempre será Celina y el mero mero Así Ahí va para Ignacio Medina Cardenas y Anaceli Arcoiris El Ego Amarillo Flores Sabroso 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 Ahí va para el famoso Bryan En México y la conga En México y Estados Unidos Para Bryan y la conga Y dice Ponen las mañanitas Hasta hace mil meses Hasta Santo Tomasito Se va Se va Se va la cumbia Ajá Pulses y promociones El Acapulco Bueno pues vamos a mandar un saludo Hasta la ciudad de Los Rascacielos Ciudad de Nueva York Hasta Manhattan Para Aurelio Adrián Y Vicky Para Víctor Para Victorina Y toda la familia Zamora Y vamos a bailar sabroso Una cumbia Vamos a bailar con sabor a Colombia El tema que nos dice la gaita número uno Para Alex Escribete Amos Sabroso Mix En lo peor La conga Dice Producción es el churro Digo el chulo Nacho Medina Raúl Medina Corporation Vamos Sabroso Y dice Allá Ricura Ricura Guapea Guapea Ya viene el hombre 966 El Yurio del Mala El Capu El Mar El Chupor Todos los cielos del horario Chego Misa y Gamos Mix Europea La conga Sabroso Para Lupita y el Galán Toda la familia Grosieta Alcindegas Para Rosa Briseño De parte de mi tocayo Pedro Bernal San Francisco, California ¿Qué? Vamos ¿Qué? ¿Qué? Y dice Yas Quintana Aiza la ruta de Toluca El Oxe Raya en Colombia Raya en Colombia Se hermana la yuñis Mix Europea La conga Si no ganas el saco Puebla Aiza la ruta de Toluca 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 Virginia Torra Con los dominos Gracias por la alegría Pedro Pera Aiza la ruta de Toluca Para ser el líder de los sonidos Andy Alex Alex El pequeño alian De base al chino Mario de Andado Mix Eroperio La conga Dice Ese caballo La reina es la linchicol Aiza mi compadre de Chango Se tosa la guarita Compadre de El Sabor Peto Mix Disco Sammy Yoni Peto Mix La conga Gracias a Potencia Latina Hoy su producción Con el garro Mix Pedro Pérez La conga Ahí está el ingeniero de luces El famoso Che Mama Nosotros tenemos a Che Mama chiquito Ahí está el Che Mama Sabroso Sabroso Ahí está el Che Mama Ahí está el Che Mama Aiza Lolas Soya El famoso Bryan La conga La conga Ahí está el Che Mama Luis Miguel Martínez Ritmo Salsero Meca Meca Islo Sammy Ahí va por el padre Colonia Miguel Hidalgo Issa Vainanda Ashley Las Nenas Cariñosas Y dice El chiquillo, el millón Para mi canal el Marcos Su esposa, la Yenneca de Peque Allá Sabroso Y dice Le vamos a mandar un saludo a Natalí De parte del Capu Con mucho chamar Allá Allá La cumbre Sabroso Auténtico Jokers 313 El Relax Juecitos Toda la banda de Santa Cruz Ahí va por el Rodas El Soya El famoso Brian La cumbre La cumbre Gaita 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 María Portillo Vámonos Ya viene Romer 966 Para mi tía carnalita Para mi carnalita Sendianápolis Ese caballo Es el caballo Prima del Aciate La rey es la Vichigol Y dice Sabroso Y dice Ahí se mi amigo le di La gente de la morrería del barrio Mitz Pedro Pereira La cumbre Salud para la ganda de San Juan de Aragón Organización Los Celones San Juan de Aragón La cumbre La cumbre Allá Y dice Se va la ganda Ese cantoso Familia Toski Jamie Hernández Hasta California Aurelio Sin medio de los ciruganos Mitz Pedro Pereira La cumbre Bueno pues este tema que nos dijo con sabor a Colombia